Una vez que se conocieron los resultados de boca de urna, el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, se ha declarado ganador de los comicios electorales, agradecido al país y asegurado que trabajará por una Bolivia unida. Lo primero que queremos hacer, conocidos los resultados, es por supuesto agradecer al pueblo de Bolivia. En la jornada de hoy, todos los bolivianos hemos dado pasos importantes, hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. También, en toda esta jornada, estamos recuperando la sentidumbre muy importante en la población, en el pueblo boliviano, para poder desarrollar todo tipo de actividades económicas que beneficia a la micro, a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa, pero también al sector público y a todas las familias bolivianas que han estado durante todos estos 11 meses en una incertidumbre.